400.000 colones, Wilber. La pregunta. ¿Quiénes se reúnen en una sinagoga? ¿Musulmanes, católicos, judíos o anglicanos? Vamos a hacer uso de la llamada. ¿A quién tenemos? A Yanina. Yanina, muy bien. Vamos a llamar a Yanina para que nos orienten en esta pregunta. ¿Yanina es familiar, amiga? Sí, es mi hermana. Ah, ok. Perfecto. Yanina, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Ignacio Santos. La llamo de Quién Quiere Ser Millonario. He tenido el gusto de conocer a su hermano, a Gilbert, que tiene una pregunta para usted. Diga. Tienes 30 segundos desde el momento en que comienzas a formular la pregunta. A ti y a Yanina, muy buena suerte. Yanina, ¿quiénes se reúnen en una sinagoga? 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 ¿En una sinagoga? Ajá. ¿Quiénes se reúnen en un libro especial? ¿Pero quiénes? ¿Musulmanes, católicos, judíos? La sinagoga estuvo durante muchos años en el Paseo Colón. Ahora está por Camino a Pavas. ¿Quiénes se reúnen ahí? ¿Musulmanes, católicos, anglicanos o judíos? Me voy por la opción 50 y 50. ¿Sí? Sí. Vamos a eliminar dos opciones incorrectas en este momento. Sería la opción C, definitiva. Costó llegar. Perfecto. 400.000 colones. Vamos a zonas seguras, Gilbert. Mucha suerte. Gracias. La pregunta. ¿Sobre cuál animal es el famosísimo poema de Edgar Allan Poe? ¿Un águila, una paloma, un cuervo o un halcón? No me gusta la poesía. No me suena un águila, pero... Pero no, mejor decirlo retirando. 400.000. Sí. ¿Seguros? Seguros. Aquí los tenemos. Muy bien. Si hubieras tenido que contestar ya fuera del programa. Diría, hubiera dicho que un águila. No. No. El cuervo. El cuervo. Era la opción. El cuervo de Edgar Allan Poe. Gilbert, 400.000 colones que se depositan en su cuenta Servibanca del Banco Nacional.